Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el creacionismo. ¿Les parece una teoría obsoleta? Vamos a verlo, pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Es el creer en algo. La fe, por definición, es creer en lo que no se ve. En consecuencia, cuando uno tiene fe, está creyendo en algo que interiormente le empuja a admitir. Es como una forma de autoengañarse, de que puede suceder algo. Es confiar en algo. Es la palabra, el significado de la fe. Entonces, cada uno puede tener fe en distintas cosas. No, si tú crees en la evolución, vale. Si no, yo sí que creo, pero no tiene por qué todo el mundo creer en la evolución. Creer que de una especie, de un mono, pueda salir un hombre, eso es una falacia, porque jamás, jamás eso puede suceder. Porque el hombre tiene inteligencia, sentimientos, y el mono siempre evoluciona sobre sí mismo, sin llegar a alcanzar nunca el sentimiento de culpabilidad que tiene el hombre. Fe no, lo que tenga que surgir pasará, ¿no? No sé si sería fe lo que necesitamos para creer en la evolución, porque realmente es un hecho. Entonces, puedes tener fe o no, pero no creo que sea necesaria. No todo el mundo tiene por qué creer lo mismo. O sea, el creacionismo, cada uno piensa lo que quiere. En absoluto, el creacionismo es el mismo misterio de donde nace el mundo. Yo creo que antes, en los viejos tiempos, pues sí, podría, ¿no? Porque la gente era más tontita y podrían engañarlas, pero ahora creo que no sirve para nada. No, obsoleto no. Depende de lo que tú pienses cómo fue la creación del mundo. Entonces, depende de la corriente que tú quieras seguir, puedes pensar que es obsoleto o no. Yo no sé si obsoleto o no, pero no es mi corriente. Es una idea. La gente crea algo y se crea toda una idea sobre eso. Pues es una propuesta para ser estudiada, llegar a ser comprobada y llevar a ser definida como cierta. Entonces, de la hipótesis, se pasaría ya a la ley. ¿El paso para comprobar la teoría puede ser? Una hipótesis es un enunciado que lo que permite es lanzar una respuesta, por así decirlo, a un hecho. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, María José López, bióloga y profesora. Muy bienvenida al programa, María José. Gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Pues vamos a iniciar esta entrevista preguntando justamente qué es el creacionismo. El creacionismo es una de las dos teorías que existen sobre el origen de la Tierra y de la vida y que principalmente se basa en un ser eterno que es el que ha hecho toda la creación a lo largo de un periodo muy corto, de siete días literales de una semana. ¿Y el creacionismo de la Tierra joven? Sí, porque el término de creacionismo abarca muchísimas variaciones. El de la Tierra joven tal vez es el que se fija un poco más en la parte literal de la Biblia porque habla de una creación de lo que es el origen de todos los seres vivos a lo largo de un periodo de no más de 10.000 años. ¿Y el de la Tierra joven ambigua? Esto es otra variante más de la Tierra joven, pero habla de que ha existido una evolución a lo largo de toda la evolución de los seres vivos, pero no del ser humano. Al ser humano lo deja como aparte. Por eso toma un poquito más de variación de todos estos conceptos. ¿Qué es el creacionismo de la Tierra antigua? El creacionismo de la Tierra antigua habla de que es una vertiente también porque en la Biblia no hay ningún texto que especifique en qué momento se originó la Tierra. Entonces hay una diversificación de algunos creyentes que piensan que la Tierra tal vez estuvo allí durante mucho tiempo hasta que Dios vino y empezó a crearla con todo lo que vemos hoy en día. Pero lo que es la materia inorgánica, la parte mineral, puede que existiera mucho tiempo. La mayoría de los creacionistas suelen creer que el planeta Tierra junto con todos los seres vivos y la vida junto al hombre que aparece en ello fue creado todo en una semana literal de 24 horas. ¿Y cómo es el creacionismo del día era? Sí, esta es una vertiente en que piensan que no es literal lo que pone en el Génesis 1. Entonces toda la creación de cada día, en vez de pensar que un día es un periodo de 24 horas, se piensa más bien que un periodo podía ser tal vez las eras o de estos periodos indefinidos que pueden ir más a favor con el evolucionismo. Hay otra corriente que le llaman el del diseño inteligente. ¿En qué consiste este? El diseño inteligente es una corriente que ha salido bastante reciente, porque surgió en Estados Unidos y lo que habla sobre todo es que va a favor de la ciencia con un proceso de evolución, pero creen que debe de haber un ser superior inteligente el que ha creado todo. Y ese ser es de un diseño perfecto, puesto que ven que aparece ese diseño en todos los seres vivos y que tiene una cierta perfección. Por tanto, el azar y la casualidad es muy difícil que haya podido ser. Entonces digamos que es como que se abandonó un poco el creacionismo, que empezó a tener más auge la evolución y ahora aparece esta teoría que parece como que quisiera otra vez retomar otra vez sus orígenes al creacionismo. Es cierto que no necesariamente necesitamos atribuir a ese ser superior a lo que sería Dios, pero se acerca un poquito más al creacionismo. ¿Cómo está el creacionismo de la evolución teísta? Mezclamos un montón de conceptos que parece que queremos cada vez tener más mezclas entre estas dos principales teorías. Está la teoría del creacionismo, está la teoría de la evolución y a veces surgen intermediarios para explicarlo. Una evolución teísta cree en la evolución, pero piensa que el origen de todo ha sido Dios. Es decir, Dios creó todo lo principal, digamos la chispa de la vida, que es lo que más cuesta a veces definir, y después, más adelante, por un proceso evolutivo, surgieron el resto de toda la evolución. Muchas de las personas que creen en la creación creen en un creador y por lo tanto creen en la Biblia. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esta creación? Bien, podemos dar varias interpretaciones, pero el libro de Génesis no da para muchas interpretaciones. El Génesis es el primer libro que aparece en la Biblia y la finalidad no es explicar con detalle todo lo que ocurrió. Entonces, lo que se ve es lo que aparece un Dios que es eterno y que este Dios decide crear un planeta con todos sus seres vivos en un periodo muy corto de seis días literales. Toda su creación fue hecha de forma perfecta. En el sexto día, creó también al hombre a imagen y semejanza. Y después de esta obra perfecta, pues por la introducción del pecado, empezaron a surgir muchas variaciones. Hasta un punto que llegó un momento también que aparece un diluvio, un diluvio que fue universal. Y esto hizo que aparecieran todas las consecuencias de esa creación y de los seres vivos negativas, en el sentido de que aparece más imperfección y otros rasgos que hoy día podemos ver que no es la perfección que Dios pudo crear en ese principio. ¿Es contraria la teoría de la creación a la teoría de la evolución o son complementarias o se pueden combinar? Contrarias dependiendo lo que definamos en el término de la evolución. Entonces, cuando nosotros hablábamos de una microevolución que las especies pueden cambiar, no tenemos por qué tenerlo en cuenta. Pero cuando hablamos del término evolución, como normalmente se entiende, obviamente quitamos a Dios de esta teoría. Por tanto, sí que serían contrarias. Una atribuye a que el azar, la casualidad, hizo que en algún momento apareciera la vida y por un proceso evolutivo, sin ninguna finalidad, por casualidad, aparece la primera célula y toda la evolución del resto de los seres vivos, llegando incluso al hombre. Y el otro tiene toda una finalidad. Es un ser amante que quiere crear un planeta con todo ideal para finalmente, como colofón, poner al hombre para que la cuidara. Tiene una finalidad y, claro, que tiene ahí a un creador eterno, que es nuestro creador y el que diseñó todo. ¿Y podríamos afirmar que el creacionismo es científico? Esta afirmación es complicada porque, si nosotros vemos la definición de cuándo algo es científico, claro, nosotros deberíamos de tener toda una variación de estudios y hechos que pudieran demostrar que realmente esa hipótesis pudiera ser cierta. Entonces, para el origen de la vida y de los seres vivos, nosotros tenemos como dos posibilidades. O, de momento, lo que más se atribuye es o que ha sido por un proceso evolutivo o que ha sido por un proceso de creacionismo. Pero, claro, el intentar corroborarlo con un experimento que finalmente nos pueda aceptar cualquiera de las teorías sería inválido. No es demostrable hoy en día. Pero cuando cogemos a la teoría de la evolución como una teoría, entonces podríamos coger a una teoría del creacionismo como otra teoría más. Entonces, si nosotros le damos esa característica de que es científica lo que es una teoría, tendremos que darle también la otra científica. Porque el creacionismo no solo se basa en una ideología. Hay muchos científicos que son creacionistas y que todas sus investigaciones la basan mediante una interpretación de hechos. Entonces, digamos que la diferencia está en esa interpretación. ¿En dónde quieres poner tú tu creencia? ¿Si en una teoría o en otra? Porque ninguna de las dos realmente se puede comprobar. Pero, ¿hay datos que puedan apoyar una o apoyar la otra? En las dos tenemos suficientes datos para que se puedan apoyar. Entonces, ahí queda un poco abierto a qué teoría te convence más y también teniendo un poquito cuál sería tu cosmovisión de toda esta vida. Hace un momento mencionabas que existían científicos creacionistas. ¿Qué científicos creacionistas han existido a lo largo de la historia? Pues, por nombrar de los primeros, podemos ver que hay muchísimos científicos que han existido que eran creacionistas. Por ejemplo, Copérnico, Galileo, Kepler, Pasteur, Isaac Newton. Tenemos tantos científicos que fueron prácticamente los pilares de lo que es la ciencia antigua. Podríamos nombrar muchísimos incluso actuales hoy en día. Y estos científicos eran creyentes y basaban casi todas sus investigaciones en dar una interpretación con el conocimiento que se tenía de la Biblia. Entonces, vemos que eran científicos que por encima de todo estaba la verdad, independientemente de su propia interpretación o teoría que pudieran ellos creer, en la que creer. Pero también eran científicos con mucha humildad, con una búsqueda incansable de la verdad, con un respeto a la ecología, a los demás, a todos los ecosistemas que tenemos alrededor, que justamente son consecuencias o características de una persona que tiene una vivencia con un dios, que son creyentes. Entonces, estos científicos tenían unos rasgos y unas características por sus propias creencias también, que en este caso aportaron también en la ciencia y que nos fue tan útil. No quiero decir con ello que las personas que no puedan llegar a creer en la ciencia tengan que no tener estas características, obviamente. Pero la mayoría de ellos han escrito muchos libros dando alusión en cómo esa búsqueda por el conocimiento de Dios y por toda la creación que Dios ha hecho es lo que les ha guiado un poco en su línea de investigación. Por tanto, en ese momento donde la ciencia y la religión no estaban para nada separadas, podríamos decir que incluso se complementaban. Que esa búsqueda del conocimiento de ese creador y de toda la creación que él había tenido, de lo que él había hecho, pues ellos buscaban la verdad y por eso idearon lo que hoy llamamos como ciencia. ¿Y es fácil ser científico creacionista en una sociedad como la actual? Hoy yo creo que no, no lo es, porque ahora vivimos bajo una perspectiva que es evolucionista. Entonces hay muchos científicos que son creacionistas, pero que difuminan un poquito sus creencias por miedo a esta discriminación. Y esto es un problema que tenemos hoy en día, porque los científicos pueden tener sus ideologías. Es cierto que bajo una investigación, quieras que no, tus propias interpretaciones van con tu ideología. Pero deberíamos de respetarnos. Y como no hay nada todavía demostrado, deberíamos seguir en la búsqueda de encontrar más interpretaciones o investigaciones de algo que nos pueda llegar a acercarnos a la verdad. Entonces, hoy, como vivimos bajo una visión que sobre todo es que la apoya en la evolución, los que no están dentro de esta visión, digamos que te excluyen en muchos conceptos. De hecho, puedes encontrar una investigación y dar una interpretación que si no va a favor de la evolución, tu artículo no se va a publicar. Entonces, es muy difícil cuando ya se tiene una visión, quitarla y poner otra. Y como hoy tenemos la visión de la evolución, pues ya estamos viendo que va fallando en muchos y surge otro como el diseño inteligente, pero todavía está como axioma. De manera que un científico creacionista, más en el mundo de la biología, no está en algunos sectores evolucionistas, pues bien visto. Si no se pueden demostrar ni la teoría de la evolución, ni la teoría de la creación de forma científica, ¿por qué es que existe como el concepto de que la teoría evolucionista sí que es un hecho, cuando la creación no? Pues bueno, eso es una gran pregunta que tenemos, porque como hemos estado hablando a lo largo del programa, tenemos lo mismo prácticamente. Hay datos que pueden apoyar y dependiendo de tu interpretación, con el mismo dato, podrían apoyar a las dos visiones en función de esa cosmovisión que tú tuvieras. Entonces, pues porque vivimos en una sociedad en que de momento la evolución pues ya forma parte casi de la cultura. De hecho, si nosotros vemos cualquier libro de texto que en las escuelas se están dando, pues vemos precisamente que solo aparece una teoría que es la de la evolución y el creacionismo lo dejan como una asignatura para otra, pendiente, por ejemplo, para la religión, pero no para la ciencia, cuando en realidad los dos están en el mismo nivel. Entonces, nos hemos separado bastante de esa unión que tenía en un principio y al separarnos excluimos a una de las teorías. Pero bueno, es una cosa que deberíamos de tener en cuenta que de momento no hay nada demostrado. Por tanto, las dos siguen siendo igual de válidas. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Siendo que ninguna de las dos son comprobables, ¿por qué es que el sistema educativo solo enseña la teoría de la evolución y no la de la creación? Bueno, deberíamos de compararlo un poquito a nivel de todos los lugares, porque depende de cada cultura vamos viendo cómo va habiendo una transición de todos estos conceptos. Por ejemplo, en Estados Unidos ya van desechando la evolución y de hecho hay un gran sector de estados, una gran cantidad de estados de allí de Estados Unidos, principalmente son protestantes, en que han pedido judicialmente que lo que es el creacionismo y en otras ocasiones, pues para camuflar un poco más la idea, el diseño inteligente, pero un diseño inteligente donde se le atribuye a Dios ese creador, pues que se incorporen en lo que es el plan de estudios de ciencias naturales. Pero ha ido a juicio y de momento ha sido finalmente prohibido el que se pueda enseñar en las escuelas lo que es el creacionismo. Entonces, es un concepto prácticamente extraño de que aparece una visión y tirar esa visión y coger las dos para seguir investigándolos es como que aparece una barrera entre ellas, cuando en realidad lo ideal sería estudiar las dos para así poder tener, sobre todo el alumno que está estudiando, una visión mucho más amplia de las dos teorías y finalmente él, pues decantarse por la que vea que es más lógica para él. ¿Qué dice el argumento del universo bien afinado? Es un argumento que lo que hace es que describe que el universo está con un diseño a la perfección, de manera que si alguno de sus parámetros los variáramos, variaría todo y se podría finalmente ir hacia un caos. Entonces, digamos que bien afinado significa como que tenemos todos los parámetros en su justa medida, en su forma precisa y que variando un poquito se podría incluso llegar a destruir lo que es el término de todas las galaxias. Por poner un ejemplo, en la atmósfera tenemos unos porcentajes de su composición a nivel de los gases. Hay un 21% de oxígeno cuando hay un 78% aproximadamente de nitrógeno. Podríamos pensar, ¿y si variamos y ampliamos un polín un poco más lo que sería el porcentaje de oxígeno? Pues podríamos ver que las consecuencias serían nefastas, ¿no? Porque mucho oxígeno, cualquier chispa que diéramos en nuestra atmósfera, como una descarga eléctrica por una tormenta eléctrica o algo, podríamos saltar todos por las nubes. Entonces, parece que todo tiene unos tamaños, unas medidas, unas leyes, todo a la perfección, que si se varía alguna de ellas, pues podría desestructurarse todo lo que es el universo. ¿Y el argumento de la complejidad irreductible, qué dice? Bueno, este fue un biólogo, un bioquímico, Michael Vigie, que tomó en cuenta un poco lo que dijo Darwin. Darwin dijo que si encontráramos alguna estructura que llegara a ser tan complejo que no podría haber evolucionado de forma mucho más simple, con sus partes que los componen, su teoría tampoco podría llegar a ser cierta. Y este autor se lo tomó en serio y empezó a hacer investigaciones. Y vio cómo hay bastantes estructuras donde por sí solas no tienen tanta capacidad de poder funcionar. Solo cuando están unidas es cuando tienen la función que llevan a cabo hoy en día. Por tanto, si pensamos en una evolución, es incomprensible que todos estos elementos fueran evolucionando y no descartados por la selección natural sin tener todavía esa funcionalidad. Hasta que se juntaron todos y entonces es cuando pudieron tener la función actual. ¿Y cuáles son las críticas a un diseñador? Bueno, la principal crítica es quién ha creado a ese diseñador, que es obvio, ¿no? Porque ahí tienes que tener una parte puesta en lo que es la fe. Porque hay un diseñador, está claro que es un diseñador especial, que es inteligente, es sobrenatural a nosotros y que ha hecho todo lo que hay. Pero, y entonces, esa eternidad que se le atribuye a ese diseñador, ¿quién lo diseñó? Es eterno, esto no nos cabe, porque nuestra mente siempre tiene un principio y un fin y lo que son conceptos tan abstractos como una eternidad, pues no se entiende. Y obviamente dentro del mundo científico ¿cómo se explica esto? Es donde ahí entra parte pues la propia fe. Bien, María José, para ir acabando, tú como cristiana y científica, ¿qué opinión tienes sobre el creacionismo y el diseño inteligente? Yo la verdad es que veo que con todo lo que es la evolución y el diseño inteligente, con algunas variaciones, que no tienen en cuenta a un dios creador, a alguien, pero no lo atribuyen a dios. Es muy difícil dar toda una explicación, porque ¿cómo pudieron evolucionar todas las especies sin una finalidad? La evolución habla de que no hay una finalidad, es el azar. ¿Cómo pueden ocurrir tantas variaciones en todas las especies que hoy podemos observar sin esa finalidad? ¿Cómo puede surgir también la vida? Hemos visto que a veces el poder explicar cómo surgió dios, obviamente hay que tener fe, pero cuánta fe hay que también tener para decir de la nada existe la vida. Se ha intentado volver a lo que se imaginaría que era el principio de todo nuestra existencia y recrear las condiciones para ver si surgía una pequeña célula y no aparece tampoco. Todos estos experimentos han fracasado. Por tanto, yo veo que lo que es un diseño se ve en todos los patrones. Entonces, explicar todo por el azar cuesta mucho de creer. También podemos ver que hay un personaje que me gusta mucho lo que comentó que es el arzobispo de Viena que este autor lo que comentaba es que si hay algún personaje que niegue el que se pueda explicar todo lo que es el origen de la vida mediante un diseño eso para él no es ciencia. Sería más bien una creencia. Pues esto es lo que para mí me lleva un poquito a la conclusión de que al final tú tienes que tener una creencia porque no puedes demostrar muchas cosas ni por una teoría ni por otra. Entonces, la explicación que da lo que es la Biblia el origen de toda la humanidad el por qué estamos aquí la finalidad y hacia dónde vamos todos tiene un propósito me es mucho más cómodo que pensar que el azar sin tener nada más llegaría finalmente a una evolución. ¿Cuántos cambios cuántas cosas muy improbables cuántas casualidades se tuvieron que dar para originar la vida? Y según tu opinión ¿crees que el diseño inteligente podría llegar a sustituir a la evolución en la sociedad y en la escuela? Bueno, esto es una pregunta bastante abarcante porque deberíamos de tener en cuenta un poquito cómo ha ido todo el proceso a lo largo de la historia con el término del creacionismo evolución y ahora el diseño inteligente. Si ha surgido el diseño inteligente y no ha sido finalmente descartado es porque está teniendo mucho peso y el diseño inteligente surge porque al final toda la teoría de la evolución como Darwin la dijo y como hoy la tenemos en cuenta fracasa en muchos aspectos. No llegamos a tener toda la información necesaria y llevamos muchísimo tiempo sin estar finalmente pues convencidos de todo lo que dice porque no lo podemos finalmente comprobar. Así es que yo creo que es un movimiento que está haciendo lo que se le llama una revolución científica que cuesta mucho pero que con el tiempo es para renovar esa teoría de la evolución que si renovamos esa teoría de la evolución este diseño inteligente podemos volver a llegar a retomar ese creacionismo bueno yo creo que siempre tendremos una sociedad que está un poco separada en que tenemos creencias religiosas y crees en una creación o no. Entonces a partir de ahí podríamos llegar a ver hacia dónde vamos pero para mí la ciencia al fin y al cabo surgió como una búsqueda y descubrimiento de ese Dios creador de todo este planeta. Bien, se nos ha acabado el tiempo muchas gracias María José López profesora y bióloga por acercarnos al tema de hoy. De nada, a vosotros. Bien amigos vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy vamos a en pocas palabras. ¡Gracias! 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 Nos vamos pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al correo electrónico info arroba hotmedia.es ¡Nos vamos! Pero ya saben les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!